Por ética moral debería renunciar a su cargo. Yo creo que en este momento está a manos de la justicia, vemos muy bien, hay informaciones que estaría prendido, por lo tanto nosotros vamos a pedir la mano dura al Ministerio Público porque caiga quien caiga. Nosotros como diputados del movimiento no vamos a defender actos de corrupción, por lo tanto yo creo que este tema se tiene que hacer a cargo de la justicia con todo el peso de la ley, se tiene que investigar. El jefe de bancada del Movimiento al Socialismo, Andrés Flores, remarcó que todos los implicados deben ser investigados y sancionados por el supuesto cobro de coimas por obras adjudicadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquiri, advirtió que harán seguimiento del caso. Por lo tanto, ojalá no quede en el ministro, sino que se establezcan responsabilidades y se hallen a todos los involucrados en esta red de corrupción. La fiscalía lo mínimo que puede hacer es pedir 180 días de detención preventiva. Hasta la fecha, tres personas, entre ellas el exministro de Medio Ambiente, y Aguas, Juan Santos Cruz, fueron aprendidas.